Hola, bienvenidos en este nuevo video. Vamos a seguir con el Kingdom Hearts y vamos a hacer la Copa Phil del Coliseo del Olimpo y demostrar cómo hacerla, la Copa Phil. Las estrategias que van a tener que seguir para poder hacerla. La Copa Phil tiene 9 combates aproximadamente y empezamos con el 9. Bueno, arranca fácil con los guerreros y un corazón y los primates que, bueno, los tenemos que vencer. Presten mucha atención a lo siguiente. Las Copas del Coliseo del Olimpo las tienen que hacer seguidas, o sea, todos los combates tienen que hacerlo uno tras otro sin perder en ninguno. Si pierden en alguno ya automáticamente quedan fuera y tienen que empezar de nuevo. Bien, acá estamos en el combate número 8. Con este combate tengan cuidado, les conviene primero vencer a los sin corazón verdes porque esos se dedican a curar van a ser mejor, mejor, perdón, vencer a esos primero. Luego, ocúpense de los demás. Es importante también que a lo largo de la Copa, de lo que dieron las Copas, vayan controlando la vida de Zora y lo mismo que los puntos mágicos. Por eso es recomendable tener éteres o omniéteres para curarse. Bueno, este ya es un combate más complicado. Van a tener que vencer a esas botas, que tengan cuidado porque sacan bastante herida. Así que es recomendable vencerlas primero y no dejarlas para lo ideal. Es lo más recomendable. Por eso, como pueden ver, yo estoy atacándolas primero para no... que no me maten a mí. Y una vez que se ocupa de eso, ya pueden ocuparse de los monos como yo hice recién. Bueno, este es uno de los combates complicados que tiene la Copa Field, pero no es el único. Ahora estamos en el 6, que este ya no es tan difícil. Bueno, como pueden ver ahí, yo me acabo de... me acabo de curar para no perder lo que me queda de vida. Y bueno, estos son bastante molestos por los escurridizos que son... aparte son... es un corazón de pequeño tamaño y cuesta pegarles. Pero bueno, ahí está. Bien, ahora entraríamos en el... en el combate número 5. Que bueno, este ya también tiene su complicación porque tenemos que vencer a ese... gordon clon que van a usar como yo estoy haciendo la estocada veloz. O no tienen que... pegarles por atrás. Porque... recuerden que a este sin corazón si lo pegan por adelante no le hacen daño. Entonces... la única manera en que tienen de... de vencerlos pegándoles por atrás. Tiene bastante vida, pero... el nivel que tenemos es posible... vencerlos controleros. Bueno, ahora vienen los... los goril... eh... los pequeños monos, perdón. Que estos también se mueven mucho por todo el mapa. Son bastante... escurridizos. Bueno, ahí ya... pasaríamos al combate 4. Bueno, aquí tengan cuidado porque... esas manos que son como partes de una armadura también sacan... bastante vida. Más vida que... que los... los pies que vimos antes. Así que tengan... mucho cuidado. Tienen un poco menos de vida, pero... sacan bastante más... que los... que las otras partes de... de la armadura que vimos... en... unos combates atrás. Así que es recomendable vencerlo primero. Y... ir controlando también la vida. Como yo... estoy haciendo. Como yo acabo de hacer. Bueno, ahora estaríamos entrando en el combate... 3. Que... bueno, en el combate... 3... este combate les conviene... vencer primero... a las... campanas verdes estas. Los sin corazón verdes. Porque si no, van a estar curando constantemente... a los sin corazón corrinflames. Así que es recomendable hacer eso primero. Después, bueno, con los sin corazón corrinflames... bueno, no hay que manera de vencerlos. Recuerden, es... pegándoles por atrás. Bueno, mientras venzo a estos... he decidido que... para... desbloquear la copa Phil... Recuerden que primero hay que... primero hay que hacer la cerradura de la ciudad de Paso. Que lo hicimos en el video anterior. Y... si quieren... saber... Cómo fue la historia en el Coliseo del Olimpo. También está en... en el canal. En... en las partes atrás. Porque... estas copas forman... parte del procedimiento para cerrar la cerradura de... del Coliseo del Olimpo. Así que tenemos que hacerlas. Además de que... nos van a dar una... muy buena recompensa al final. Así que no... no se vayan todavía. Quédense hasta el final para ver cuál es la recompensa. Van a ver que es muy útil. Y... bueno, ahora estaríamos en el... combate número 2. Que bueno, acá tenemos... las manos... las manos y los pies de la armadura. Todo... todo junto. Así que... tengan mucho cuidado. Vayan controlando la vida para que no... hayan inconvenientes. Así que bueno. Pueden usarles poca habilidad. Es recomendable. Para quitarles vida lo más rápido posible. Pero también es recomendable que vayan controlando... los puntos mágicos... y la vida. Como yo estoy haciendo que... fui... utilizando éteres o omniéteres para recuperar... puntos mágicos... y también para recuperar vida. Bueno, este es el último combate de la Copa Phil. Bueno, tengan cuidado con el... esfuerzo de la armadura porque saca bastante vida. Sobretudo con ese ataque de giro que hace. Así que es recomendable que... se enfrenten al primero y lo derroten... a él primero. Pero siempre vigilando las vidas... de Zoro. Así que tengan cuidado con eso. Bien. Ya no le... ya no le queda demasiada vida. A ver, a ver... como pueden ver yo me tuve que curar. Bueno. Ahí está. Ahí vencimos al dorso de la armadura. Y ahora faltan estos otros sin corazón. Estos ya no son difíciles. A ver... Ahí está. Bueno, ahí terminamos el... el último combate de la... de la Copa Phil. Ahora quédense para saber cuál es la recompensa. Mientras tanto les digo que... Bueno, no olviden... pegarle una suscripción al canal... para no perderse ningún video nuevo... que vaya subiendo. Bueno. Ahí... vamos a ver la recompensa que es eso. Es el hechizo... Gravedad. Es un hechizo... muy útil... que saca vida... proporcional... a los enemigos. Bueno. Así es como se hace... la Copa Phil... en el Coliseo del Olimpo. Espero que el video les haya gustado... y que les haya sido de utilidad. Nos vemos... en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!